Dentro de ese panorama y fuera, lo que entiendo humildemente, de contexto, de acuerdo a lo que se estaba tratando, el presidente del Consejo, Juan José Pérez de Sotis, decía lo siguiente y que de una manera u otra, concretamente, obedeció la respuesta de la consejera Riva. Breve, lo escuchamos. Y como para cerrar y dejar en claro lo que planteé hace un par de sesiones atrás, en el cual no iba a compartir, mejor dicho, no iba a acompañar ningún tipo de informes y no iba a empezar a evaluar la posibilidad de aceptarlos o no, el día que, por ejemplo, y vuelvo a repetir lo mismo, los concejales del Partido Bloque Justicialista, ellos o quienes ellos crean necesario, vengan y nos expliquen a todos los sancardinos cuál fue el destino de los fondos de la gestión 2007-2015, la gestión más nefasta que tuvo esta comunidad, de la cual los concejales del Partido Justicialista formaron parte. Así que, de mi parte, nada más, es la postura que quería dejar planteado. Yo retomo nuevamente la presidencia y sigue estando a criterio. Concejal Riva. Gracias, señor presidente. Mire, yo a la comunidad le explico todos los días lo que hago yo, que es mi trabajo como concejal. Y se lo explico con mis acciones, con los proyectos que presentamos desde nuestro bloque y con lo que soy. Así soy. Por eso presentamos generalmente proyectos para transparentar lo que hacemos, para que también se vea todo aquello que está opaco, o yo diría oscuro, que oscurece un ámbito que tiene que tener luz y mucha claridad. Porque nosotros tenemos que trabajar para que la gente, toda la gente, sepa lo que hacemos. Yo hablo de mi trabajo. De la anterior gestión. A mí la verdad que es risueño. Cada vez que leo las notas que nos manda el Departamento Ejecutivo, dirigida al hijo, digamos, al presidente del Consejo, para que nos reitere a nosotros lo mismo. Donde está copiado y pegado en negrita, que apoyamos la anterior gestión, que nos damos explicaciones. Y con esto de que el dólar aumenta, cada vez se nos pide que expliquemos sobre más millones de pesos. Menos mal que todavía hablan de pesos. Algún día no va a pasar la factura en dólares. O en euros, no sé. Bueno, es risueño. Porque es un ámbito que no está con malicia, pero que a su vez es ingenua. Y me llama la atención que el señor Intendente quiera pecar de ingenuo. Cuando detenta tanto poder, cuando una persona detenta tanto poder público, es tan sencillo manejarse. Se va acá, mire, puede irse en 15 minutos, llega Esperanza, hace la denuncia. Le van a decir que no corresponde. Capaz que lo manden al juzgado federal. Si conoce algo de competencia, se supone que su esposa es su propia apoderada. Entonces, la verdad, con toda la gente que tiene sus serviles, digamos, y su entorno, ya hubiese podido hacer las denuncias. Y si investigó tanto y tiene tanta documentación, ¿para qué tiene la gente? ¿Nosotros le vamos a hacer serviles a ellos? No. Yo la verdad que soy la persona que sirvo a la gente que me ha votado, y a los que no me votaron también, a la comunidad, no al señor intendente. Él ya tiene sus apoderados y sus representantes. Vaya, denuncie, vaya, si quiere, hasta a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. A mí también. Tengo las manos limpias. Y soy muy feliz con lo que hago. Y estoy muy cómoda donde estoy. Así que todo lo... Ya con esto creo que queda más que aclarado. Es la última vez que me voy a referir a eso. Nada más. Esta es la política que hago yo. Bueno, esto, según mi humilde opinión, estuvo fuera del contexto de lo que se estaba tratando, que era justamente la mortandad de los animales que no fue aceptado, como usted escuchó, el pedido de informe al ejecutivo, al intendente profesor. Lamentablemente, la concejal Uribe, aunque a un tanto fónica, no se le entendió mucho, mucho lo que quiso decir. Es decir, si determinadamente se puede interpretar. Uso algunos términos y donde pone perfectamente en claro su honestidad, por lo menos así lo expresa. Mientras que el presidente del consejo sigue solicitando esa información de un tema un poco remanido ya, ¿no? ¿No le parece? Porque esto se tocó al principio. Da la impresión como que fuera lo mismo que dicen a nivel nacional, salvando la enorme distancia, naturalmente, ¿no? De la pesada herencia. Usted escucha la pesada herencia, pero ¿y? ¿Cuándo va a quedar claro para la comunidad, para el país, la fecha pesada herencia? Si acá hubo malversación de fondos, si hubo o no, la comunidad lo debería saber, lo tiene que saber. ¿Y quiénes lo pueden demostrar? El actual intendente, la pasada gestión de nuestro príncipe, para que el pueblo sepa, ¿no? ¿No le parece a usted que debería ser así? ¿Se hizo una auditoría como entendemos que pudo haber correspondido oportunamente? No creo que sea conveniente dejarlo de lado en este caso, en comunidades chicas, en pueblos chicos como los nuestros, donde nos vemos a diario y donde se pueden tener conceptos equivocados de algunos funcionarios que estuvieron al frente en determinados momentos, justamente, de la comunidad. Con la concejal Riva, el compromiso nuestro es en un momento en que con mejor posibilidad de poder dialogar ampliamente, vamos a tratar de tener una nota para que preguntarle, ¿no? ¿No le parece que debe ser así? Así lo entiendo, lo propio, también tanto sea con el intendente de Plaza Sotty o con el presidente del consejo, o con José Plaza Sotty, y también, ¿por qué no? con el ex intendente como al principio. Un poco es nuestro compromiso con ustedes, fundamentalmente, que es nuestro abonado y quien nos puede estar siguiendo, tal vez, en la página de Facebook, hoy, y dentro de muy pocos días, si Dios lo permite, ya, con algo más modernizado, más adyornado, como diría, no a la actualidad en lo que tiene que ver con el territorio. Gracias.